90 días después, la Nero Valdez cambió los colores de complicidades por la muestra carrera desde el Evo de Michel Mirabal. ¿Qué parte de esta exposición se mostrará antes en la decimosegunda final de La Habana? No les restó exclusividad. El autor entró por la puerta ancha de esta galería con una exposición enriquecida y con proyectos en la mano. La Habana fue la bandera figura central de carrera desde el Evo. Con respeto y creatividad, el símbolo se recreó entre el carboncillo y otras técnicas como el collage. Recursos como el alambre de púa, arroz, casquillos y fragmentos de periódicos reclamaron la atención de un público acostumbrado a la singularidad y curaduría acertada de la René Valdez. Se quede de aquí hasta allá, hay solo 90 millas, 90 millas sencillas, las mismas de allá hasta acá. Si a mi vecino no le gusta como yo vivo, o es que se mueve, o es que se mueve. Si a mi vecino no le gusta como yo vivo, o es que se mueve, o es que se mueve. Yo estaba esperando tener una obra que tuviera el nivel que tiene Santiago, ¿no? Una obra contundente, una obra patriótica de nuestros tiempos. Gracias. La verdad de Miguel Ángel Lobaina le continuó el diálogo a las artes visuales en la René Valdez Cedeño. Conozca en la próxima página de Catálogo a Domicilio sobre este ofrecimiento del Premio Nacional de Grabado.